400 kilómetros tiene la ciudad donde vives en Aida Voy a ver si la puedo encontrar para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación no me esperes le dije a mi esposa Voy muy lejos no pienso volver porque voy a casarme con otra Presuroso llegué a la estación pregunté por Senaida del alma Se casó Ana de luna de miel según dice regresa mañana Música Como loco busqué una cantina pa' olvidar a la ingrata Senaida Y enseguida me fui pa' mi pueblo a pedirle perdón a mi esposa Al mirar una carta en la mesa De mi pecho se escapa un suspiro No me esperes no pienso volver Porque yo ya me fui con Ramiro Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me dejo llorando Me quedé sin Senaida del alma Y me pico de cosa cargando Oh... ... ... ... ... ... Gracias.